esa transición dramática compañeros bienvenidos en el gobierno vamos a continuar vamos a continuar hay un lío 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 aquí la plata oye pero tú siempre vives de espérate para todo te va a meter al lío de mente se mete al lío hay un lío hay un lío hay un lío estamos resolviendo la plataforma eso lo que viene ahora en breve vamos a tocar los temas puntuales de lo que está sucediendo en el país mucha política durante el fin de semana por un lado abel martínez voy a juramentar a una aspirante alcaldesa por san pedro de macorris por el otro lado la fuerza del pueblo en un mano a mano entre el león y simba no sé si lo pudieron ver y por el otro el prm activando en el gran santo domingo y en la gran parada del desfile del bronce mucha actividad mucha información en el día de hoy la política sigue su agitado curso apenas quedan 17 días para que se defina si va o no va si va o no va si va si va o no va si va todo parece indicar el bono de mil pesos a los estudiantes bueno la visita todos los lunes a la policía el cuidado el incremento como es que si si espérate si las tasas de interés que comienzan a bajar el encaje legal de los 64 mil millones de pesos para la mispines si usted tenía duda de que si iba o no iba le dejo el desarrollo de lo que acabo de comentar de tarea y yo quiero agregarte que a eso además se suma los casi 40 pretendentes candidatos a ocupar o a repetir muchos de ellos con el lastre de acusaciones o de temas pendientes en la justicia hay tipo por ejemplo un exdiputado del prm hasta el candidato a la alcaldía de santo domingo este por el pld que se le ha dicho que opera bancas de manera ilegal por ahí en el medio de esos dos como referencia hay todo lo que te puedas encontrar todo lo que tú quieras hay nada más no es del pld no por eso del prm hay dos también que están en la misma hay más mucho más por eso yo decía el otro día que si ellos quieren mantener la plaza deben buscar a alguien que no tenga cuestionamiento público que no tenga cola que le pise y que los sectores ampliamente lo apoyen también le voy a dejar esa de tarea una exhortación que le hago a él van a tener buenas tardes van a tener que empeñarse afrondo pero muy a fondo para poderle ganar y la tarea será de santo domingo este están definidas y la tarea de los votantes será el próximo alcalde de santo domingo este para resolver ese desastre que tienen ahí entonces la tarea de los votantes en conclusión será señores depurar bien por quién usted vaya a votar no importa de qué partido pero depuren bien porque hay una cualquiera de gente con lastre con investigación con temas pendientes a la justicia que descarada totalmente pero debe hacer una pregunta en el caso particular de luis alberto que usted dice que tiene tema pendiente con la justicia titular él no tiene ningún tema pendiente de deficiencia con relación al registro de la banca de apuntes otra cosa con mil barca de regalos a matimiento no tiene lo que está haciendo mucho calor con un poco de calor la temperatura subiendo en él